La Comisión Nacional Forestal y la Coordinación Nacional de Protección Civil han actualizado la situación de incendios forestales que afectan al estado de Veracruz con corte al 6 de junio del 2024. Se reportan 13 incendios forestales activos. En el municipio de Uxpanapa, en el predio La Castaña, se reporta un incendio forestal activo desde el 7 de mayo. No se cuenta con datos de control de liquidación y con una superficie preliminar afectada de 330 hectáreas. Asimismo, en el mismo municipio, en el predio El Progreso, se reporta un incendio forestal activo desde el 18 de mayo con un control del 90% y 70% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 375 hectáreas. En el municipio de Clacolulan, en el predio Peña Negra, se reporta un incendio forestal activo desde el 27 de mayo, con un control del 65% y 40% de liquidación, así como de una superficie preliminar afectada de 180 hectáreas. Asimismo, en este mismo municipio, se reporta un incendio forestal activo en el predio Cerro Blanca Espuma, con un control del 100% y 80% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 20 hectáreas. En el municipio de Tequila, en el predio Mitepec, en el área natural protegida y a Río Blanco, se reporta un incendio forestal activo desde el 27 de mayo, con un control del 85% y 70% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 75 hectáreas. Asimismo, en este municipio, pero en el predio Las Cruces, se reporta un incendio forestal activo desde el 2 de junio, con 40% de control y 30% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 50 hectáreas. En el municipio de Vega de Alatorre, en el predio Arroyo Grande, se cuenta con un incendio forestal activo desde el 31 de mayo, con 100% de control y 80% de liquidación, y una superficie preliminar afectada de 20 hectáreas. Asimismo, en este municipio, en la Reserva Ecológica Santa Gertrudis, se reporta un incendio forestal activo desde el 3 de junio, con 40% de control y 20% de liquidación, no se cuenta con superficie preliminar afectada. En el municipio de Rafael Delgado, en el predio Cerro de Omiquila, se reporta un incendio forestal activo desde el 1 de junio, con 55% de control y 35% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 270 hectáreas. En el municipio de Izhuatlancillo, en el predio Cerro del Rincón, se reporta un incendio forestal activo desde el 2 de junio, con 95% de control y 75% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 12 hectáreas. En el municipio de Jico, en el predio Plan de La Guinda, en el Área Natural Protegida Cofre de Perote, se reporta un incendio forestal activo desde el 3 de junio, con 100% de control y 70% de liquidación, y una superficie preliminar afectada de 4 hectáreas. En el municipio de Perote, en el predio Tonalaco, se reporta un incendio forestal activo desde el 4 de junio, con 75% de control y 40% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 25 hectáreas. En el municipio de Las Minas, predio El Zacatalt, se reporta un incendio forestal activo desde el 6 de junio, con 100% de control y 50% de liquidación, con una superficie preliminar afectada de 5.5 hectáreas. Para la atención de los incendios, ha desplegado un contingente de 1,155 combatientes pertenecientes a las tres órdenes de gobierno. La información detallada se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Información Forestal, en el apartado de estadísticas de incendio diario y semanal del país. Asimismo, reportar oportunamente cualquier incidente al 800-incendio. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.